¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Vídeo, bueno, que volvemos a 2015, amigos y amigas. Hoy me he levantado con ganas de, bueno, de que no me veáis elicaretos, sinceramente. No, fuera bromas. Me he levantado con ganas de probar algo diferente, la verdad, de volver a mis inicios, por así decirlo, cuando grababa Rainbow Switch, pues sin cámara y tal, simplemente con mi comentario. Y yo qué sé, me apetecía, me apetecía probarme, me apetecía que volvieseis a ver un gameplay mío sin mi cara, la verdad, porque, sinceramente, llevo sin hacer esto, pues, desde 2016, 2017, cuando ya, pues, me compré mi primera cámara y todo esto. Y, sinceramente, lo que os digo, me apetecía y aquí estamos. Así que nada, gente, no sé si van a cancelar la partida. No, mira, ha vuelto. Hace bastante nice. Vamos a ver si puedo encontrarme al colegonce aquí, ¿no? Uh, pues no me lo han pegado de mi lado. No me lo han pegado de mi lado, el botón. Oh, y ese C4 que no era nada malo. Vale, nos vamos porque me van a tirar piña, amigos. Perfecto. Vale. Venga, venga, va, tú. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Un buen C4, ¿verdad? Ok. Buena, sí, señor. Qué buena, tú, tío. Se la han hecho con el C4, tú. Impresionante, gente. Y, bueno, lo que os digo, yo creo que tengo suficiente comentario o una manera de comentar que yo creo que, la verdad, es bastante, bastante buena para entretener y todo esto. Así que yo qué sé, si... Yo qué sé, si os mola este tipo de vídeos así sin mi cara y tal, pues, yo qué sé, apoyarlo con un fuerte me gusta y de vez en cuando, pues, cuando me apetezca, hago vídeos de este estilo, la verdad, que no creo que me dé por hacerlos mucho porque ya sabéis que prefiero hacer mil veces los gameplays con cámara y tal. Pero yo qué sé, cuando me apetece, cuando me apetezca, mejor dicho, pues, lo hago sin problema, la verdad. Bueno, todo depende de vosotros, así que ya sabéis, dejad un like, una suscripción, amigos, que es completamente gratis. Y, bueno, gente, qué bueno, la verdad. El Cerdi, este se lo ha hecho, ¿eh? Bueno, atírame un C4, el Cerdi. Impresionante, ¿eh? Se ha hecho a tres personas el Cerdi y tú con el C4. Esto es la polla, la verdad. Buah, ahora que no tengo cámara, gente, me puedo arrascar los huevos. Bueno, me puedo arrascar los huevos y, literalmente, no os dais cuenta, ¿eh? Yo ahora mismo puedo hacer cualquier cosa que no os dais cuenta que la estoy haciendo, realmente, ¿no? Porque ahora mismo solo estáis escuchando una voz de fondo y ya está, ¿no? Es la polla, la verdad. Es como muy raro, se me hace muy raro, tío, porque hay veces que miro hasta para la derecha, que es donde tengo el UVS y todo. Y, claro, veo que no hay cámara y digo, hostia, es que es impactante, ¿no? Porque es que, de verdad, llevo sin hacer un vídeo sin cámara, pues, desde que tuve mi primera camp. Yo creo que tres años, a lo mejor, dos años y medio. Yo creo que hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y hoy he dicho, tío, quiero hacer algo diferente, quiero hacer algo distinto. Creo que tengo un buen comentario, creo que tengo una buena forma de comentar para entretener bastante, bastante bien. Así que he dicho, mira, voy a intentarlo, a ver si le gusta a la gente y así de vez en cuando, pues, mira, lo podemos hacer sin ningún tipo de problema. Así que, perfecto, tío, una mira, gente. Bueno, tenemos una mira. Vamos a ver qué podemos hacer. Yo creo que esa mira va a hacer bastante, bastante daño, sobre todo en esa posición, si sabe jugarla y tal. Vamos a reforzar la parte de esa de atrás, que ya sabéis que no pueden hacer un rull si no pueden joder vivos. Así que bastante, bastante dais, la verdad. Vaya ronda la de antes, ¿no? Y trámites se han sacado todo el cimbre, la verdad. Bonito. Vale. Gente, podríamos hacer un spawn pick guapo, ¿no? Podríamos hacer un spawn pick guapo, la verdad. Interesante, cuanto menos, ¿no? Vamos a hacer, vamos a ver si, si se la puedo pegar. Ay, me están viendo. Me están viendo con el puto gron, tío, que puto gron. Vale, pues no pasa nada, amigos. No pasa nada, nos quedamos aquí, vamos a quedarnos por esta zona. Vamos a aguantar. Y vamos a llevar, cuidado, que sobre todo nos vengan por aquí, porque nos pueden joder, ¿eh? Por la zona de trofeos y todo esto. Vamos a mirar un poco de cámara, a ver dónde está o cómo está el temario. Vale, de momento no hay nadie... Vale, perfecto. Bien. Ok, tengo el fuze, esto que me va a hacer Rappel lo más seguro. Vale, no tengo a nadie en principal, no tenemos a nadie todavía en trofeo. Me están droneando y supongo que el fuze me hará... Me hará Rappel, pues, ¿eh? ¿O no? No tengo ni idea. Sí, vale. Voy a cambiar el cargador. Vamos a agundar. Le he pegado. Escudo extendido. Voy a poner un saibuero. ¡Hostias! ¿Vala? Se la quiere pegar, ¿eh? Nah, se va el pavo para arriba. Se ha cagado, pero ese pavo, tío. ¿Cómo se la ha jugado, no? Se la ha jugado demasiado, ¿no? ¡Oh, me entra por abajo! ¿En serio me vas a entrar por abajo, bro? Bro, qué pericia del puto fuze, ¿no, gente? ¡Qué putísima pericia el pavo este, tío! Vale, se ha ido, yo creo. Se ha ido, yo creo, tío. Quiero pegarme, la verdad. ¿Dónde están, tío? Se ha ido todo para biblio, hermano. ¿Qué locura es esta, bro? Vale, tenemos aquí... Escudo. Está perfecto. ¿Vale? Vamos a ayudar a cuidar de las escaleras. ¿Vale? Vamos a coger ángulo aquí. ¿Vale? ¿Vale? Perfecto. Último en las escaleras. ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Nice! O sea, qué raro me estaba jugando el fuze, gente. ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, sí, señor! ¡Qué bien jugado, la verdad! ¡Qué buena! ¡Buen equipo tenemos, eh! ¡Buen equipo tenemos! ¡Me gusta, la verdad! ¡Buen equipo tenemos, tío! Bastante interesante, bastante compacto. ¡Me gusta! Gente, ¿sabéis lo que acabo de pensar? Tío, ¿y si me grabo esta mañana? Estoy grabando esto sábado por la mañana. ¿Y si grabo este sábado por la mañana un montón de vídeos sin cámara para que tengáis durante mucho tiempo? Durante mucho tiempo, me refiero, pues yo que sé, una semana entera. ¿Sabes? Tipo, es que tampoco quiero cansaros, ¿sabes? Tipo, me quiero grabar gameplay sin cámara, gente. Para ir subiendo poco a poco. Yo creo que vamos a hacer eso, ¿eh? Es que me gusta, tío. Me gusta porque es que me recuerda mucho cuando empecé, chavales. De verdad, me recuerda mucho cuando empecé. Y joder, macho. Me gusta, tío. Me gusta porque estoy como ahora mismo en el anonimato. ¿Entendéis? Ahora mismo puedo hacer cualquier cosa y vosotros solamente estáis viendo el juego. Así que realmente es la polla, ¿sabes? Mola muchísimo, tío. Mola mucho, la verdad. Espero que apoyéis este vídeo con un like. Para que yo, pues yo que sé, me anime, ¿no? A hacer más vídeos de este estilo, la verdad. Porque sinceramente a mí me gustan, ¿eh? Wow, le falla muchísimo. Perdonad, gente. Es la primera partida. Bueno, la segunda partida del día. En la primera partida del día, gente, que he jugado, me acabo de levantar, me he encontrado con un cheto en mi equipo. Con un cheto en mi equipo que no era cheto, lógicamente, al principio, pero como nos han follado literalmente la partida y vamos 3-0 perdiendo, el pavo se ha puesto a mierda. Yo loco, ¿sabes? Porque, aparte, literalmente cuando a mí no me sale un gameplay o lo que sea, literalmente lo que hago es quitarle el chonido al juego y ya perderás la partida. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo, no quiero ganarla, ¿sabes? Para no perder tiempo ni nada. Entonces, literalmente lo que os digo, tío, me da por ver así la cámara y digo, ¡hostia! Si el pavo este se ha puesto un wallhack y un aimbot que flipas, loco. Y sí, sí, se había puesto mierda el tío, la verdad. Lógicamente en la siguiente rueda lo he matado. Y hemos perdido la partida, lógicamente. Así que basta tener. A ver si ve este fuce, tú. A ver si ve este fuce y se la pego, tío. El fuce antes estaba... Wow, wow. A 26 de vida me han dejado. ¡Qué locura! ¡Qué putísima locura, tío! Me voy a chutar hasta arriba, la verdad. Buen C4. Buen C4. Buen C4, tío. Muy buen C4, tío. La verdad, se la han sacado. Se van para arriba, eh. Se van para arriba, gente. Hostia puta, tío. Este vao, tío. Se ha salido para arriba, ¿no? La madre que lo parió el fuce, tío. De verdad, eh. Te lo juro que el fuce no tiene ningún tipo de sentido. En serio, eh. Tipo, ¿cómo juega, bro? ¡Qué locura, tío! No. No me puedo creer que este pavo lleve mierda, gente. De verdad lo digo, eh. ¿Quién es el CAED, bro? No me puedo creer que lleve mierda, tío. ¿En serio me estás diciendo que lleva mierda, loco? Hostia puta, me estás diciendo que dos partidas que he jugado las dos van a ser conchetos, tío. ¿En serio me lo estás diciendo? Es el third, gente. Tiene que ser alguno de los dos primeros. Llevao a un wallhack hermano, spoteando, bro. ¿En serio, tío? De verdad, este juego está muy mal, eh. Este juego está muy mal, eh, chavales. Os lo digo, en serio. Este juego está muy mal, eh. No tiene ningún tipo de sentido la cantidad de chitos que hay hasta en un ranking, tío. Hostia puta, gente. Buah, el pavo ese me suena... Bro, eso me ha sonado muchísimo. Va a llevar wallhack. Vamos, 100%, os lo digo, eh. 100% os lo digo que eso me ha sonado de un wallhack y me ha olido a un wallhack de mierda. Hermano, voy a ir detrás del Cerny, eh. Voy a ir detrás del Cerny, tío. Hostia, qué putísima mierda, tío. De verdad, eh. Qué putísima mierda, tío. Es impresionante, loco. De verdad, eh. Tipo, es una completa locura, tío. Es una completa locura la cantidad de chitos que hay en R6 a día de hoy, tío. Hasta en un ranking, loco. Que, chavales, literalmente he jugado dos partidas esta mañana. Y las dos partidas contando esta. Bueno, esta es la segunda. No me puedo creer que haya un chito en mi equipo también. El puto Cerny, tío. Es que creo que va a ser el Cerny, tío. ¿Dónde les ponía el Cerny, bro? El Cerny es el Cermite, gente. A ver, si llevase mierda, lo primero que haría sería irse solo. Entonces, va con todos nosotros. Yo voy a seguir al Cerny, eh. Yo voy a seguir al Cerny y al Lobate. ¿Dónde está el Cerny? Vale, este es el Cerny. ¿Y el Lobate dónde va? Mira, van los dos al mismo sitio. Vale. Vale. Que, literalmente, bro, me ha olido eso a una mierda que flipas. Se lo digo, eh. Es que no les voy a ayudar a hacer absolutamente nada. Te lo digo en serio, eh. Quiero ver cómo juega este pavo. Quiero ver cómo juega este pavo. Quiero ver cómo piquea. No voy a hacer absolutamente nada en las ruedas. Simplemente quiero ver cómo piquea. Vale. Ok. Está buscando ángulo, simplemente. Vale. Está disparando para la zona de maletas. Eso es normal. Está haciendo igual. ¿A dónde? No, mejor. Lleva mierda, gente. O no. Esos agujeros son los de Maury y que esto es random. Chavales, creo que sí, eh. Es que no sé, bro. No puedo saberlo, tío. Stairs, Stairs. ¿Cómo sabes que está Stairs, tío? Hostia, qué rayada de juego, tío. De verdad, eh. Qué putísima rayada de juego, tío. Os lo digo en serio, eh. Hostia, no sé, quiero ver. Nah, pero esto se ha ya ganado, chavales. Eso ha sido a través del humo, bro. Ah, no tengo ni idea, tío. Sí, lleva... Yo creo que lleva Wallhack el pavo, eh. Quiero ver esto. A ver. Sí, yo creo que sí. Sí, tío. Qué putísima mierda, tío. Lleva Wallhack el pavo. Yo creo que lleva mierda, tío. Yo creo que lleva mierda. Se lo digo. Dejadme abajo en los comentarios que pensáis, gente. Pero yo creo que este pavo lleva mierda, tío. Y su colega también, el Lobati este, tío. Yo creo que los dos llevan mierda. Qué putísima mierda, tío. ¿Cómo está el puto juego a día de hoy, bro? Qué locura, gente. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Qué pena que no me haya dado cuenta antes, la verdad. Solamente viendo la repetición, pues, de la penúltima ronda. Así que nada, gente. Dejadme abajo en los comentarios si creéis que lleva mierda o no. Y nada, dejar un like si os mola este tipo de vídeos, la verdad. Nos vemos, gente. Chao, chao. Adiós, adiós.